Javi Kaleido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La casa no es para el asiento, para una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La casa no es para el asiento, para una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude, tuve, me hacértelo cuando me detuve Sude, en la parte alta, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La verdadera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, el donde sea, nos comemos No hay planificación porque aquí la situación te descontrola, no es forma de evitar la situación La verdadera que siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo lugar en el barrio del hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La casa no es para el asiento, para una aventura, cuando te desnudas La primera vez que corríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue en la que aquí como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos tú te ves Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me guste a ti y a tus ansías Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro no hay agua Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Encuentenla a besar Yo te paso a buscar Buscar Encuentra a tu equipo baby de punta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz Y mírannos ahora Bolsito de dior cuando sale Y un bling blineo que hace que evite el detector de metales El terror de las cales Un blong y bostellas y llevan todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no está seco en la puso a fumar Y no prefiero a billón que tiren un parque De repetir la noche de la que hable la original Con ese flow 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 Pa' ir a buscarla na' ma' salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y yo no Pero tú sabes de eso ahora bebé que lo nuestro ya llevo unos cuantos meses Y sin que na' Y se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regrese A una habitación Dale prender pa' hacemos a la acción Tú y hoy una botella de rock Tú y hoy una botella de rock Tú y hoy una botella de rock Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Ahorita pa' salir pa' hacerla cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscándole con quien pecan Sí Ahorita pa' salir pa' hacerla cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscándole con quien pecan Yo no tengo un Bugatti Pero voy a meterle cabrón Me sigo, no me sigo, ya hay con la presión Vamos a sacarle a tu novio a la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6, 9, 11 Yo sé quién te rompo y quién te goce Si ya estamos aquí, qué hacemos entonces Tú estás dura desde que tengo un 6 Hace tiempo que yo no te veo Hablame de ti, pero no le creo La puta de envidiosa le saca un mordeo Tú estás envidioso y me lo paseo Véndelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojo, pues navegalo Por eso déjeme, pistealo Y vamos al parche Te estira pa' que te caches Tú me ha cao por eso la hache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Tú tiras pa' que te tache Yo no quiero que te trache Sin ropa yo dije viaje Y vamos a salir pa' hacerla cabronca Por eso es la cómica y compro en el mall Con el colorcito que le dejo el sol La música en la y bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Ya me ve con quien va Tu tienes una pistola pero nadie para El adiós dijo en el chaleco pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera Ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú has tratado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me fue Oye, pe-pe-pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles P-p-pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me disemparra Ya me disemparra Pelele 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 Suave Mi gente Can you feel me? Welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubia tojita las nenas Ada candela Este viaje se hace lento Abre esa boca lenta Lo que quiero es que todas me coman la Dale que tu sabes A todas las mujeres en esta fiesta Me coman la Música Yeah 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 hire una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Por ti con un vuelo, ya yo n' hago ni me llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Por ti con un vuelo, ya yo n' hago ni me llego No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese carro ni te abraza, ey Yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testear Toco un corte a la ofi, la parte, mami, que eres la parte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá la dubo Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Por ti con un vuelo Me llevan a un nivel llego, ey Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, deban que un millón de pesos Toda la noche a rodillas voy a Dios, le rezo Pa' que antes que se acabe el año tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Pudor, un Frenchy Y el Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Ya ves, dale a juego que comience y yo me culo Dale, man, culo Dale, man, culo Dale, man Dale, man Dale duro pa' que sale más duro Dale, man 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se suelta en la cadena, nunca falta de billetes Te como en Argentina, me ponga los fuletes Apuesto que tú mueres si te metes Y yo tengo una guacha que al final que quieres cuero en piscina La tengo mala fue ocupar las medicinas Tremendo culo pareciendo gelatina Y yo yo lo toco como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, digo que se cotiza Te dojo a los yo grandes, si tú afuera con visa Bájate de esas nubes, manito, aterriza Las pillas que tú tiras, a mí las come causas de risa Aprende a hostia, venga, tengo los trucos No me abuco, entonces yo me abuco Ustedes se buscaran, pero son pasando brutos Los míos por segundos, no los quiero en minutos Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a clap, en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a clap, en la shorty de revista Hoy somos callos, cuida como tú inventas Trato en zapatillas, lo que tú pagues de rengas Damos medeleteos, con música violenta Los sí somos de calle, pruébalo y inventas Con el de pernillo, lo dejo en Miami Heat No me venden dinero, de contarlo me aburrí Lo he quitado cuando estaba, mi delito cometí Yo no fongo contrincante, ya no hay que discutir Dile a tu cara que yo soy la parada de su mujer y de su jefe Yo estoy hasta del Dalas, yo lo que quiero El aláforo en mi casa, a mí me llama, mientras me habla Más me expreso, maestro como yo, cojo los chiles Y no te trae la marcha, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a clap, en la shorty de revista Y es un pecado, pero es que se siente rico Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas, una de mí insegura Que te refieres dura, te tienen una distadura Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura No, 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 no Esa tía la más chula no tiene un piquete Lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón para esa nena salvaje Que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi ron Más lo que quiero, que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga Me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, ese pie parece pelicular Paribas resuelta con la crítica al Grit, grit, criminal Ese culo pa' darle matriculada Pa' ti le tatúo a la mandíbula Grit, grit, criminal, grit, criminal Sube de la nota al contrabajo, pasa a pridillar Grit, grit, criminal, grit, criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima ese piquete Pon, pon, me da hasta arriba que pa' mil Como pete el pompón Hasta abajo vamos a reventar el casete Ey, si no hay perreo no se mete Quiere, quiere, quiere duro La llevo pa' lo oscuro Está caliente y al dente la desayuno Esa lady como f-f-f-f-f-f-f-duro Da vueltas de campana como cinturón de judo Por eso, ma, lo que voy a enfermar Es que no sé lo que me da cuando te veo pasar No se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Como te veo Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Como te veo Me vine pa' el final pizza me mando a llamar Flow Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron Danci en la digerdo En la digerdo Parti en digerdo En la digerdo Danci en la digerdo En la digerdo Parti en digerdo En la digerdo Papi, en a ti que es yo Papi, en a ti que es yo En el que es safari, todo el mundo, everybody Vamos, flow, rastafari, está perfecto ese bari Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la despego y de daddy Ese gol es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey, callao sin las detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en las calles Y esto es En a ti que es yo En a ti que es yo Papi, en a ti Papi, en a ti que es yo En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Vamos a cambiar la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Hazme una recoleta de chapa en el 15 Que hoy vamos para los transformadores No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama T de campana 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 eso te llamas Dede Campana Rap, 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 rap eso te llamas Dede Campana Pampa, pompa, 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 pompa yo estoy viendo dobla tu pompa pompa, 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 pompa porque mi imaginación ya taló después que tú me alocas tú no me lo quieres dar Y mi chapa donde está, dime mami que lo va Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por tal vez desafinada Echame agua que tú me tiene mal lo que tú me tiene mal lo Y yo por lo que tú me dices Echame agua que tú me tiene mal lo que tú me tiene mal lo No sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Hoy estoy al fuego, estoy chuki Tú estás deliciosa como una cookie Hoy estoy al fuego, estoy chuki Tú estás deliciosa como una cookie Tú eres linda y yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda y yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda y yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Nos besamos pero somos homies Negativo Desde ahí pa' donde sí pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto a bregar con un cafeo Siempre llego tarde a me coger y empecé cingando Tengo una negra en casa Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Tú eres linda y yo estoy ruling Tú eres linda y yo estoy ruling Tú eres linda y yo estoy ruling Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con besos te hechizó Que solo te utilizo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Y se te ha visto llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no hay las más Llorar Todo llorar Llorar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Everybody go to the disco Baila que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si viniendo pa' la disco tú sabes pa' romper Te voy a hacer tu pablo y tú la reina el cartel Mami tú ese bombón Yo te ríe rondón Yo voy a darte duro mami no respondo Te pira profundo que voy a entrar en los hondos Estoy puerto pa' darte chiquibombón Mami tú ese bombón Yo te ríe rondón Yo voy a darte duro mami no respondo Te pira profundo que voy a entrar en los hondos Estoy puerto pa' darte chiquibombón Mami la noche esta buena Y la disco esta llena Mañana pa' los minos pa' la playa Sol de arena Y escalol ta que quemado encima de tu piel morena Ay como dicen generales que tu estas bien buena Baila que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco tu sabes pa' romper Yo voy a hacer tu pablo y tu la reina el cartel El Mamma María 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 Es que hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini, en el hoyo en la orilla del mar Y ahí mismo le voy a dar, la voy a devorar como animal Ya tengo el deseo carnal, ya tú sabes lo que va a pasar Mami cuando terminemos, vuélveme a comenzar Que yo te quiero ver, quiero aprovechar que no eres fiel Si vivimos palatico tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo y tú le arregnes cartel Mami tú se pongo, que te rías Rondon Yo voy a darte duro mami no respondo Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a bailar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Seguimos asistiendo tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asistándonos Me pedazo de sol, la niña de mis ojos Si que nadie nos vea Disfrutándonos Me pedazo de sol, la niña de mis ojos I've been looking for you for a while now Oh, and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I'm your man, I need your body Go to hell, I'm your man, I need your body Y yo, creo que voy. A solito estar cuando me muera He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo creo que voy A solito estar cuando me muera He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención vecino! Pásame la boca Que andamos en jameo Como ruta Que vivo este pego El desacato Y vete la vida Y disfruta ¡Atención vecino! Pásame la boca Que andamos en jameo Como ruta Que vivo este pego El desacato Y vete la vida Y disfruta ¡Atención! 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 El pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Dormí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llamas Después del huracán viene la calma Eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás dime un nuevo amor No escondes nada, dímelo Busca mañana la solución Libérame de esta prisión Busca mañana como tú en el mundo entero ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Tengo todo el estilo papi ¿Cuál tú quieres? ¡Yeah! Cuando vi pa' Goza vendo todo en Nueva York Cuando vi pa' Goza vendo todo en Nueva York Ella Nicodéica Ella Nicodéica Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana Y las envidiosas me miran con mala gana Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana Y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca se ponen locos Todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca se ponen locos No me hace falta, llevo tres gramos en el toro Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana Me muevan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel, el calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, besa el labio en rosita Y cómo me besas a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti 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 Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón partido y no quiero más Ahora solo quiero lo mejor, traigo la ropa traía de Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas, lo que tú digas me regala Ahora yo vivo a mi manera Y llámalo como tú quieras Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me regala Ahora yo vivo a mi manera Ahora yo vivo a mi manera Me alegro a ti Másике La féodicenda Más Nó Hoy vamos a pelear como se debe Hoy vamos a pelear como se debe Hoy vamos a pelear como se debe El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Se la ficha, el tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Se la ficha, el tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Se la ficha, el tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Se la ficha, el tranque el doble seis Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensad en ti cuando me acuesto Pero el tranano imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los nuevos chicos te ves de salir Esperando un sí, esperando un queso Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta No, niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Como un concepto, como diga lo más corto Si quieres te lo diga en portugués Pero vas no, no sé Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme No puedo ver cuando voy a maquillarme Acabamos los contratos, te imagino adelante Siendo el más elegante, siendo el más importante Te veo mamá, como un Fórmula One Paso de cero a cien Te lo fusioné, y me envenené Y ya no sé qué hacer, me abastando y volé Porque voy a... Porque voy a... Porque voy a... Haya es in another Yeah That's it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!